¿Cómo se sienten? Aterrada. Lista. Creo que lo tengo. Voy a ganar. ¿Comer en un segundo? ¡Oh! ¡Oh, en un segundo! Bien, entonces no en un bocado. Un segundo. Un segundo. ¿Cómo funcionará? Parecido a nuestro come en un bocado, haremos el come en un segundo. Y tenemos un premio muy codiciado. ¿Sabes qué es? Ah, entonces... El premio es una tarjeta de salvación, ¿bien? Esa es la que me había ganado, así que necesito otra. Tienen un segundo para comer por un punto. El que tenga más, gana. No intenten esto en casa. Tenemos un médico y si algo ocurre, espero que no, estaremos bien. Ustedes no. Espacio seguro. Lo hacemos para que ustedes no tengan que hacerlo. Ni siquiera no intenten en casa de alguien más. Cierto. ¡Basta! Eso es modo fácil. Es modo fácil. ¿Nunca has comido una alita así? No, está bien. ¡Oh, genial! Si fuera una ostra, podría hacerlo en un segundo. ¡Paron! ¿Qué? No, son muy gruesos. Nos sentimos bien y estamos listos. Pueden prepararlo. Solo tienen que meterlo y sacarlo. ¿Por qué el más desastroso primero? Me enseñaron que primero lo giras y se supone que hace que se afloje todo. Lo giras y... ¡Oh! ¿Por qué están tan calientes? El crujido. Me asusté. Ve primero. Tres, dos, uno. Se ve muy difícil. Oh, creo que lo hiciste. Sí, Ed, no tienes ningún punto. Ese es uno. ¿Por qué? Sharon sí ganó un punto. ¿No me lo cari con el hueso? Dos, uno. Aún tienes mucho pollo ahí, Brian. No sé si... Era una alita gruesa. No siento que alguna de ustedes lo haya logrado. Nope. Pero les daré medio punto. Gracias. También es que soy muy sensible al picante. No sé cómo esto es posible. Lo es. Sushi. ¿Eso es sushi? Oh, sí. Oh, no. Eso... Oh. Oh, todo un rol. No, no, no. Oh, sí. Si fuera un bocado, lo haría. Pero no sé si así de rápido. Tienen un segundo para meter todo el sushi en sus bocas. No, eso no es uno. No sé cómo. Lo sé, es... Hay que ponerlos en línea. No tengo que esperarlo. No, no tienes que esperarlo. No. Gracias, Miles. Un poco más de un segundo. ¿Un poco más? Un poco más de un segundo. Voy. Lista, Nicole, cuenta. Tres, dos, uno. No volveré a hacer la misma. Sentí que fueron como dos segundos, así que les daré medio punto. ¿Bien? Está bien. De hecho, creo que Miles tiene el punto. Y sí, te daré medio punto por ese. Oh, oye, gracias, Nicole. Lo hizo bien. Lo aprecio. ¿Cómo te sientes, Miles? Sí. Les tengo un gran consejo a todos en casa. No lo hagan. ¿Es una patata? ¿Es una patata? Es un kiwi. Un kiwi. Oh, cielos. ¡No! Tenemos que comerlo con la piel. Ahora un kiwi con todo y piel. Deben dar dos bocados antes de que el tiempo acabe. Así. Am, am. Ni siquiera lo masticó. Sí, sí. Lo mordió dos veces. ¿Dos veces? Yo tengo el más grande. ¿Has comido kiwi con la piel? Sí. ¿Sí? Lo como así. Yo sé que podría hacer este, pero no lo disfrutaré. ¿Qué estás haciendo, Ed? Lo estoy calentando en mis manos para suavizarlo. Al menos no tiene semilla grande. ¿Y si fuera un aguacate? Por Dios. Sí. Oh, Miles. Lo está rodando en la mesa un poco. Tres, dos, uno. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué te está haciendo? No sé qué significa. ¡Qué delicioso! Miles sí lo logró. Y te daré... Te daré el punto, Ed. Muy bien, las dos ganaron un punto. ¡Oh! Las reglas son... ¡Ya está bien! ...en tu boca y dos mordidas. Sí. ¿Ni siquiera me darán medio punto por eso? No. ¿Por qué? No lo hiciste bien. Sí. Por eso es. No sé si podré digerir esto. ¡Una dona de mochi! ¡Linda! Esto me matará porque es demasiado dulce. En un bocado, fácil. En un segundo, no tanto. Prefiero las donas de mochi. Prefiero las donas de mochi. Me dolerá comerlas rápido. Esto es hermoso. Oh, eso es genial. Parece una oruga. Puedo intentar aplastarla un poco. Se ve deliciosa. Estoy muy emocionada. Tres, dos, uno. ¿Cómo sabe? Está bien. Se está expandiendo. Es cierto. Un punto para cada uno. Lo hicieron rápido. Ambos ganaron un punto. Muy bien. Eso es. Las dos ganaron un punto. Lo hicimos bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Creo que fue increíble. Es la mejor dona que he comido. Esto es Bubba. ¡No! ¿Pero quién? Oh, es un burrito. Ese es un perro. Ahora tenemos un burrito de frijoles entero de Taco Bell que van a tener que inhalar. Pero como fue un perro, les daré tres segundos. Vamos. Son algo grandes. Santo cielo. Puedo ser... Honestamente, soy el tipo de persona que va por ello. Y lo que ocurra, ocurrirá. Debo recalibrar mi frijolería. Creo que lo tengo. Voy a ganar. Lo meteré todo. Sí. Me encanta cuánto le importa esto a Miles. Voy a poner todo a mí. El punto es poner todo esto en mi boca y el resto será fácil. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Cielos. Uno. Cielos. Brian no obtiene. Te daré medio punto, Brian. Muy bien, Izzy. Te daré medio punto por esa. Muy bien, te daré el punto. Miles, tienes todo un punto. Santo cielo. Sí. Y Jillian sigue comiendo. Me gusta. Lo miré y ya no estaba. Mientras estaba comiendo, mi mente cantaba, chica material. Creo que todos deben saberlo. Cielos. Vamos, vamos, basta. Oh, no. Eso requiere técnica. No. Y cinco huevos. ¿Comeré los huevos? No. Todos los huevos. Entraron en su boca más rápido de lo que salieron de la gallina. ¿Qué demonios acaba de hacer? No es posible. Eso fue como una diarrea en reversa. Una última ronda y la más difícil, así que tendrán tres segundos para comer los fideos y al menos un dumpling. No sabíamos que eran huevos en realidad. Oh, pensaron que eran dumplings. Oh, pensaron que eran dumplings. Nicole, Dios mío. Es un bao gigante. No sé cómo entrará todo en mi boca. Y si metes el bao y metes los fideos dentro, lo empujaré todo muy rápido. Espero poder meter todo esto. Ningún c***o. Creo que así. Eso es asqueroso. ¿Cómo se sienten? Aterrada. Lista. Tres, dos, uno. No puedo hacerlo. No puedo. Sharon obtiene el punto entero. ¿Saben qué? Les daré medio punto a ambos. Creo que pasaron tres segundos. Pasaron los tres segundos. Sí, qué sorpresa. Oh, Dios, está en todas partes. Creo que le daré medio punto a Jillian. Se comió medio dumpling y todos los fideos. Sí. Miles, con cuatro puntos y medio, definitivamente te has ganado una tarjeta de salvación. Felicidades, Sharon. Tú también te has ganado una tarjeta de salvación. Sí. Ah, la necesitamos tanto. Santo cielo. Bien merecido. Siempre llevo conmigo mi botella y mi envase. Sí. Pero también tengo mis provisiones aquí. Incluyendo. Incluyendo esto en caso de que lo necesite. Así que agregaremos esta a la colección. Fue una tarjeta bien elegida. Esto es lo mejor que he ganado. Soy la ganadora, amigos. Muchas gracias por vernos. ¿Qué te pareció este reto? Díganos en los comentarios. Díganle a sus amigos que se suscriban a People vs. Food. Y por favor, díganle a sus amigos... ¡Basta! Y díganle a sus amigos que se suscriban a People vs. Food. ¡Basta! ¡Basta!